¿En qué país se encuentra París? En Francia. En Francia. Muy bien. Y finalmente, Ariana Carrillo, ¿Cuál es el país donde se encuentra París? ¿Cuál es el país donde se encuentra Ámsterdam? No, bueno, se demoró mucho. Martínez Nicolás. ¿Cuál es el país donde se encuentra Ámsterdam? No sé. Es Holanda. Ámsterdam es la capital de Holanda. Ámsterdam es la capital de Holanda en inglés. Así que, por favor, pay attention to the audio right now. Vamos a escuchar ahora el audio. Ah, ¿la está la lista? A ver, me espero un minutito. Outstanding number three. I live in the most beautiful city in the world. People call it the City of Lights. It's wonderful to see the view from the Eiffel Tower at night. You can take an elevator to the top, but you can also climb the stairs. There are more than 1,000 museums here. The biggest museum is the Louvre. Check out the Mona Lisa there. A lot of people fall in love while in the city. You will see many people kissing along the Seine. If you like to eat, the city is the place for you. You should taste the French bread and wine here. So, what are you waiting for? Muy bien. El audio número dos. Speaker 2, Rude. Hoy, I'm Rude. I live in the capital of Holland. There are many things to see and do here. If you like art, take a tour of the Van Gogh Museum. A boat tour on the many water channels is a great way to explore the city. Do you like to eat? You should give Dutch cheese a try. It is excellent. If you are a beer lover, you will love the city. There are many different kinds of beer here. It's also a fun city. Parties go on at the clubs until early in the morning. Put on your dancing shoes and visit us soon. Number three. Speaker three. Frankie. What's up? I'm Frankie. I live in the Big Apple. We have clubs, museums, theaters, parks, and much more. Central Park is a good place to go for a walk and relax. If you like theater, pick up tickets for a show on Broadway. Don't miss the Statue of Liberty. It's an important symbol of our country and a great place to experience some of our history. On Fifth Avenue, you can shop for clothes of the latest fashion. There are a lot of great restaurants here. You must try the pizza. It's very tasty. People in the city are friendly. They love tourists. Book your flight today. Okay. Estaba, eso estaba fácil. A ver, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Aquí estamos. Entonces, ¿en qué ciudad va el número uno? The Speaker One, Martínez Nicolás. Ahí. A ver, veamos. Excelente. Number two, John Jairo Goyes. ¿Dónde va el número dos? ¿En qué ciudad? Amsterdam. Amsterdam. Excelente. Y bueno, finalmente, pues ya por descarte nos queda ya solo la ciudad de Nueva York que estaba hablando. ¿Cómo decía en el audio que también se le conoce a Nueva York? La Gran Manzana. Muy bien. De Big Apple, ¿no es cierto? Ahora, task number two. Listen again. Check T if the statement is true or F it is false. Escuche de nuevo. Y vamos a poner una T o señalar un visto en la T si es que es verdadero. Y si es que es falso, un check en la F. So, first, we are going to read the sentences. Belesdiana, can you read the first sentence, please? Uh, there are, uh, 100. 100. 100 musemes in Paris. Okay, number two, Renata. The Mona Lisa can be found in the Van Gogh Museum in Holland. Excellent. Alejandra Paredes, number three. Read, please. Amsterdam is a great place to go dancing and club. Excellent. To go dancing in a club. Mateo Rivera, number four, please. If you like the theater, you shall go see a Broadway show. A Broadway show. Muy bien. And finally, number five, Daniel Cedeño. Please, read it. Daniel. Hey, Daniel. Mateo Burgos, la número cinco, por favor. New Yorkers are friendly to travelers. Muy bien. New Yorkers are friendly to travelers. Entonces, vamos a escuchar nuevamente los audios. Para que usted ponga verdadero o falso según corresponda. So, please be patient. Speaker one. Adrienne. Bonjour. My name is Adrienne. I live in the most beautiful city in the world. People call it the City of Lights. It's wonderful to see the view from the Eiffel Tower at night. You can take an elevator to the top, but you can also climb the stairs. There are more than 1,000 museums here. The biggest museum is the Louvre. Check out the Mona Lisa there. A lot of people fall in love while in the city. You will see many people kissing along the Seine. If you like to eat, the city is the place for you. You should taste the French bread and wine here. So, what are you waiting for? El audio número dos. Speaker two. Rude. Hoy. I'm Rude. I live in the capital of Holland. There are many things to see and do here. If you like art, take a tour of the Van Gogh Museum. A boat tour on the many water channels is a great way to explore the city. Do you like to eat? You should give Dutch cheese a try. It is excellent. If you are a beer lover, you will love the city. There are many different kinds of beer here. It is also a fun city. Parties go on at the clubs until early in the morning. Put on your dancing shoes and visit us soon. Please listen to number three. Speaker three. Frankie. What's up? I'm Frankie. I live in the Big Apple. We have clubs, museums, theaters, parks, and much more. Central Park is a good place to go for a walk and relax. If you like theater, pick up tickets for a show on Broadway. Don't miss the Statue of Liberty. It's an important symbol of our country and a great place to experience some of our history. On 5th Avenue, you can shop for clothes of the latest fashion. There are a lot of great restaurants here. You must try the pizza. It's very tasty. People in the city are friendly. They love tourists. Book your flight today. So we continue with the participations and the first students. A ver, vamos a seguir participando. Pared. Los primeros estudiantes van a ser los que tienen la cámara apagada. Noriega Kerli, the number one. There are 100 museums in Paris. ¿Y dice? Or false. Mi internet está mal y no la escuché bien. Por eso no entiendo y por eso no prendo la cámara. Es como que no estuvieras en clase. Sí, ¿entiendes eso? El audio por lo menos, o sea, debe de escuchar. Estamos en la página 85. Sí, sí, pero es que el audio que estamos escuchando se me entrecorta y no lo entiendo bien. Ah, ok. Ok, listo. Emily Morales, number one. There are 100 museums in Paris. True or false? Es. True. No, there is false. Axel Paredes. And number two. The Mona Lisa can be found in the Van Gogh Museum in Holland. True or false? Axel Paredes. Axel Paredes. No, that is not correct. There is false. Dia Joao, number three. Amsterdam is a great place to go dancing in a club. True or false? True. True. Muy bien. Martínez Nicolás, number four. If you like the theater, you should go see a Broadway show. True or false? Excellent. And finally, John Jairo Goyes. New Yorkers are friendly to travelers. True or false? True. Muy bien. Sí, entonces, así nos quedarían las respuestas. Las dos primeras falsos y las tres primeras verdaderas. Active out, use the word she's giving, practice these conversations with your partner. Use las palabras dadas. Ahí tiene usted un listado de palabras. En este recuadro, como pueden ver, taste new food, go on a hike, go surfing. Son actividades, ¿no? Estas tres primeras de aquí son actividades. Entonces, probar nuevas comidas, ir a escalar o ir a surfear, ¿no es cierto? Luego tiene try stinky tofu, take a long walk in Yamshin-shin, surf in Kentin, ¿sí? Aquí también tiene más actividades. Dice probar el apestoso tofu, take a long walk in Yamshin, tomar, dice, una larga caminata en Yamshin o surfear en Kentin, ¿sí? En general, son actividades que usted puede hacer. Solo la última cambia que son lugares. ¿En dónde va a ser esto? En Sydney, Kioto y San Francisco. Eso usted debe llenar. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Como una de esas tres actividades. Por ejemplo, are you planning to taste new foods during your vacation? Sí, hemos tomado solo la primera, ¿no? Taste new food. ¿Estás planeando probar nuevas comidas durante tus vacaciones? ¿Y cómo puede responder? Definitivamente, I'd really like to try the stinky tofu. Definitivamente, sí. Me gustaría realmente probar el, ¿cómo es? El tofu apestoso. Y puede elegir cualquiera de estas otras opciones. De esta manera, vamos a ir llenando, entonces. El active out. Ok, you can watch the possible answers in this exercise. Desde aquí están las posibles respuestas para este ejercicio. Teníamos el ejercicio número 2. Que de igual manera, podía haber elegido una de estas actividades. Uno de estos lugares. Puede hacerlo aleatoriamente. Y la número 3 de igual manera. Tenía que poner aquí primero lugar. Y finalmente, las actividades que debe hacer lo que le sugiere, ¿no? El amigo que está aquí en la conversación. Por ejemplo, Por el primer diálogo, Dylan Coral, ¿Cómo le realizó, cómo le quedó el primer diálogo? Read, please. Yes. ¿Estás planeando comer nuevos alimentos durante tus vacaciones? Definitivamente. I really like to try stinky tofu. I really like to try stinky tofu. Muy bien. Sí, esa era una posible respuesta. En número 2, number 2. Renata, Andino, please. Do you want to go sailing when you visit Australia? Yes. I also plan daily new foods. Muy bien. Yes, I also plan to try new foods, ¿sí? ¿Bien está? Muy bien. Adiós, Joao, ¿cómo te quedó también la número 2? Por favor. Can you read it? Dos. Eh, do you want to test new foods with you? ¡Bien está! Eh, visit... Visit San Francisco. ¿Ya? Muy bien. La respuesta, Yes, also plan to... Yes, I also plan to... Eh, yes, I also... ¿Mandé? ¿Cómo te quedó? ¿Qué completo? Porque tú solo leíste la primera línea. ¿No es cierto? Le repito entonces otra vez todo el tiempo. Sí, por favor. Entonces sería, ¿Do you want to test me new foods when you visit San Francisco? Yes, I also plan to... Una de estas. Eh, check out the temple. Sí, muy bien. Ahora, Barrera Allison, número 3. A ver, aquí en la primera debes poner un lugar, ¿sí? I am going to... Sydney, Kyoto, San Francisco. I am going to... Kyoto... I am going to Kyoto. What should I do there? You must... Go... 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 Sailor. Muy bien. Así entonces nos debió haber quedado uno de estos diálogos. Usted puede haber elegido más opciones. And finally, did you know? Tenemos al final de la página, ¿sabías qué? Y está ahí, pues... We can use the following models to give advice. Nosotros podemos usar los siguientes modales para dar una información, ¿no? Un aviso. Tenemos en el recuadro, aquí pueden ver... Weak and strong. What is the meaning for weak? Nicolás. What is the meaning for weak? Semana. Ah, pero como ves escrito aquí en la... En la... O sea, la pronunciación es lo mismo, ¿no? Weak and weak. Weak and weak. Débil. Débil, ¿no es cierto? Si usted dice una semana débil, sería weak, weak. Es... Se pronuncia de la misma manera. What is the meaning for strong? Fuerte. Fuerte. Muy bien, fuerte. Entonces, aquí vamos a ver... Sí, estos avisos con los verbos modales. Cuando es, o sea, un aviso o una sugerencia, más bien o algo así sutil. Y cuando es algo fuerte, cuando usted debe hacer algo, ¿no? Cuando es una orden. Entonces, aquí usted tiene you can, you might, you might want to, o you should. Que son, pues, indicaciones sutiles de lo que usted debería hacer, ¿sí? Es más bien una sugerencia, pero el you have to, o you must, es algo fuerte. Es prácticamente una orden. Tú debes. Tú tienes que. Entonces, es algo mucho más fuerte. ¿Alguna pregunta sobre esto al respecto? ¿Usted ha entendido? Cuando es una sugerencia sutil y cuando es una sugerencia, o sea, una orden. ¿Sí? Aquí tiene, entonces, en el recuadro. The next exercise. Filling the blanks with the appropriate words. Some blanks may have more than one correct answer. ¿Sí? Llena los espacios en blanco con las palabras apropiadas. Algunos espacios en blanco tienen más de una respuesta correcta. Entonces, aquí debemos llenar con uno de estos verbos modales según corresponda. Por ejemplo, la primera. Está hablando un doctor, ¿no? Doctor. You are very sick. Tú estás muy enfermo. You. Aquí debería sugerirle o ordenarle. Ordenarle porque está muy enfermo. Sí, ¿no es cierto? Tú debes dejar de fumar. You must quit smoking. O también, you have to quit smoking. Debes dejar de fumar. Entonces, así van a llenar los siguientes dos ejercicios, por favor. Algunos espacios en blanco, algunos espacios en blanco tienen más de una respuesta correcta. ¿Sí? Y nos cuesta a Jennifer, ¿cómo le pusiste a esta primera oración? ¿Cómo te quedó con la respuesta aquí completada? You are very sick. You can quit smoking. ¿Yú? ¿No te escuché? ¿Yú? And I repito. If you like art, you must catch a shoulder. Sí, muy bien. Correcto. Pude haber puesto cualquiera de esas opciones que pude ver. Alejandra Paredes, number three, you must catch a shoulder. Alejandra Paredes, number three. Yeah. Warren, do you like making art or empty story? Muy bien. You might order the stick. Entonces, pudo haber quedado con cualquiera de esas respuestas. Y llegamos, pues, a la página 86. Yes. We have the conversation. Welcome to Taiwan. Bienvenidos a Taiwan. Tiene ahí una lista de palabras. Nicolás, ¿puedes leer estas palabras, por favor? Sí. A ver. Muy bien. Priority, appreciate, should, outdoors, recommend, and desert. Sí. Aquí tenemos, entonces, estas palabras. Estela y Ana están comiendo desayuno en la cafetería de la universidad. Ahí se va, entonces, a suscitar la conversación. Dele una, una lectura. Ok, pay attention to the video. It is played right now. Estela and Ana are eating breakfast at the college cafeteria. Hi, I'm Stella. Are you the new exchange student? Yes, I'm Ana from Germany. I'm really excited to be in Taiwan. Have you visited many places in Taipei already? No, I haven't. What do you recommend? First, you should go to the Shilin Nai Market. You can taste some Taiwanese snacks there. Have you tried stinky tofu? Not yet. Is it really stinky? It smells a little odd, but it tastes good. You can have it soft or fried. Also, give Aiyu Jelly a try. What's that? It's a type of dessert. It is served with honey and lemon juice. What else should I see in Taiwan? If you like nature, make sure to explore Yangmingshan National Park. That's a great idea. I love the outdoors. Have you heard about Kaohsiung? Yes, but it's pretty far, isn't it? Not really. You can take the high-speed rail. It won't take too long. Kaohsiung is definitely worth a visit. Thanks a lot. I really appreciate your tip. It's my pleasure. I've always wanted to tell visitors about my country. Otra vez, profe, porfita. A ver, perdón. Una vez más, dicen. Una vez más, dicen. A ver. Una vez más y no pedimos más. Ok.